Hola, este es el segundo video que habla de funciones. Voy a hacer un programa que contenga dos funciones y esta no va a ser el tipo voids, porque esta si nos va a devolver algo. La anterior función era el tipo voids y no nos devolvía ningún valor, solo nos decía cual era el mayor. Ahora voy a crear la función primera, esta va a ser el tipo de retorno int, la otra era voids, que significa nulo. Y a la función como va a sumar dos valores le voy a llamar suma, suma o le voy a poner suma de valores, suma y un bajo valores. Y va a tener dos parámetros, int a, int b. Esta es la función que nosotros creamos. No confundir con esta, que esta es la función principal, que es donde vamos a mandar a llamar las funciones. Aquí voy a poner función principal, donde se mandan a llamar las funciones creadas. Por nosotros mismos. Bueno, cree esa función. Esta función vamos a almacenar, estoy declarando una variable llamada resultado del tipo entera, tipo de dato int, y estoy diciendo que en esa variable vamos a almacenar el valor de a y el de b sumándose, la adición a más b. Y una vez eso vamos a retornar, return, el resultado. El resultado que contiene la suma de a más b. Y ahorita les voy a explicar una manera más eficiente de hacer esto. Una vez que ya creé esta función, esta función lo único que va a hacer nos va a devolver la variable resultado. ¿Y qué contiene la variable resultado? Contiene la suma de a más b. Porque es del tipo entero y no void, porque esta sí nos va a devolver algo. Una vez esto voy a crear la otra función. Bueno, primero voy a ejecutar, mandar a llamar esta función, ahorita creo la otra. Ahora, voy a poner, voy a declarar dos variables y ustedes se preguntarán para qué. Bueno, en el ejemplo anterior, yo aquí mismo, directamente antes de compilar el programa, le di los dos valores de a y de b. En este ejemplo, yo voy a pedir, bueno, el programa va a pedir que nosotros introduzcamos, ya que ejecutemos el programa, esos dos valores por el teclado. Entonces, va a aparecer, ingrese el valor de a y con la función sin, ingresamos ese valor que se va a almacenar en la variable x. Ahorita van a ver por qué. Ingrese el valor de b y lo vamos a almacenar en la variable y. Una vez esto, lo que voy a hacer es que va a aparecer el mensaje que diga la suma es y mando llamar a la función que se llama suma valores. Y le doy los parámetros x, y. Está un poco diferente al ejemplo anterior, ¿no? Bueno, voy a compilar el programa y ahorita les voy a explicar línea por línea. Se está procesando, estoy compilándolo. Una vez esto, lo voy a ejecutar. Bueno, ingrese el valor de a. Ay, el antivirus me suele dar un poco de problema. Bueno, ahí está. Ingrese el valor de a. Voy a poner 20. Ingrese el valor de b. 40. La suma es 60. Observen. ¿Qué fue lo que hice? Bueno. Ya tenemos creada nuestra función. Ya les dije que la suma de a y de b se va a sumar, se va a almacenar en la variable resultado. Y luego retornamos. Retorno significa que nos devuelve el valor y nos va a devolver lo que contiene la variable resultado. Esta es la función. ¿No crean que esta función se ejecuta primero porque está primero en la línea 4? No. Primero se ejecuta la función main. Y aquí aparecen declaradas las variables llamadas x y y. Hola, este es el segundo video que habla de funciones. Una vez esto, ya ejecutándose la función main, que es la primera que se ejecuta, pues va a aparecer en pantalla. Ingrese el valor de a. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué me aparece, o sea, en la función sin que el valor se va a almacenar en la variable x? Bueno, se va a almacenar en esa variable a la cual llamamos x. Luego vamos, una vez que aparezca el mensaje ingrese el valor de b, vamos a almacenar en la variable y. Y vamos a tener dos valores almacenados, uno en la variable x y uno en la variable y. Luego se va a ejecutar la línea 18 de código y va a aparecer la suma es. Y aquí vamos a mandar llamarla a la función con sus dos parámetros. Es decir, los dos parámetros van a ser el valor que nosotros ingresamos con el teclado que se almacenó en la variable x y se almacenó en la variable y, los dos valores. En el otro video anterior, mandamos a llamar a la función así nada más. La función se llamaba fun-mayor. Esta es la función. Y la mandamos a llamar y le dimos nosotros los parámetros, 220, no sé, los que sean. La mandamos a llamar en el ejemplo anterior. Pero aquí nosotros ya le estamos dando los valores en la ejecución del programa. Se los damos aquí y aquí. Se almacenan en x y en y. Y ya en la función code aparece este mensaje y ya fuera las llaves, ya mandamos a llamar esa función. Ya lo estamos haciendo aquí para ya mostrar el resultado. Una vez que ya mandamos a llamar esa función y le pasamos estos dos parámetros que nosotros metimos con el teclado x y y, pues se va a ejecutar la función suma y un bajo valores con estos dos parámetros que nosotros le dimos. Y se van a quedar, el valor de x se va a poner en a, se va a guardar en a y el valor de y se va a guardar en b. Y una vez esto va a aparecer in, resultado es igual a a más b. Es decir, en la variable de resultado se va a almacenar la suma de a y b, que no son más que x y y. Y ya va a retornar el resultado, pero qué tal si yo ya para ahorrarme código, lo único que hago es, ya no pondría, solo pongo a más b. Y así ya no estoy utilizando la variable de resultado. Y el programa nos va a hacer lo mismo. Está procesándose. Una vez esto, ejecuto y me va a pedir los dos valores. ingresa el valor de a, 40, ingresa el valor de b, 100. Y aquí por anular, antivirus, lo voy a desactivar. Siempre digo lo mismo y olvido desactivarlo. Ingresa el valor de a, 100, ingresa el valor de b, 500. La suma es 600, nos hace lo mismo, ya sea con la variable de resultado o sin ella. Ahora voy a crear otra función, acá abajito, o arriba, donde estés que dan. Y esa es la base del tipo, el tipo de retorno va a ser float. float, es decir, para admitir decimales. Y la voy a llamar promedio. ¿Por qué la función promedio va a tener decimales? Pues porque al sacar promedios, normalmente salen valores con punto flotante. Y va a tener dos parámetros, a y b. Estos van a ser enteros, pero el resultado, como les dije, suele ser con decimales. Entonces, si ustedes suman 4 más 5, los dos son valores enteros, pero si sacamos su promedio, la suma es 9 y el promedio es 4.5. Entonces, se necesita una variable de tipo float. Entonces, aquí digo que return va a retornar a más b entre 2. Esto es lo que nos va a retornar. El resultado de la suma de a más b, y eso de a más b entre 2, y con eso es el promedio. Una vez esto, en la función main, pues con lo mismo, con las mismas variables que ya tenemos declaradas, la x y la y, y esto mismo, lo único que vamos a hacer con la función code, vamos a poner el promedio es, con los mismos valores que ingresemos para la suma, vamos a hacer para el promedio. Y vamos a mandar a llamar a esa función que se llama promedio, y le vamos a dar los parámetros, los mismos de x y y. Una vez esto, voy a compilar. Se ejecutó el programa, ingresamos el valor de a, vamos a poner un 20, el valor de b vamos a poner un 10, la suma es 30, el promedio es 15. Es decir, vamos a, la suma es 10, más 20 es 30, y el promedio es 30 entre 2 es 15. Son nada más los valores. Es decir, les voy a explicar aquí. Creamos las dos funciones, esta y esta función, y le dimos sus instrucciones a cada función. Pues aquí, ingresamos el valor de x y de y, mandamos a llamar a la función suma, y le damos a esos dos parámetros que ingresamos con el teclado, y también, se ejecuta el coach, y manda a llamar la función promedio con los mismos dos parámetros que ingresamos. Recuerden, es la función menu la primera que se ejecuta, y una vez que mandamos a llamar a cada función promedio y suma ahí un bajo valores, pues ya se ejecuta el código de esta función, y de esta función. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!